Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del rincón del afilado. Aunque el título del vídeo es principales diferencias entre los cuchillos occidentales y los japoneses, esto no es del todo correcto. De lo que vamos a hablar en este vídeo es de las principales diferencias que da en el corte un cuchillo de un solo bisel, como puede ser este Deva, a las que da un cuchillo de dos biseles, como puede ser este Gyuto. Los japoneses no solo tienen cuchillos de un solo bisel, sino que utilizan de los dos tipos, como veis, pero sin embargo si hubiera puesto este título, principales diferencias entre el corte de cuchillos de un solo bisel frente a cuchillos de dos biseles, pues creo que hubiera parecido más técnico de lo que realmente va a ser. Entonces, pues de cara a simplificar el contenido de este vídeo, pues he decidido ponerle ese título. Así que de lo que va a ir este vídeo es pues de eso, de las diferencias que nos da en el corte, utilizar un tipo de cuchillo u otro. Antes de comenzar, de pasar a hacer zoom a los esquemas, quisiera dar crédito tanto de estas ilustraciones como de dos pequeños fragmentos de vídeo que os voy a poner a continuación a un youtuber japonés que se llama Jun, que tiene bastante buena mano tanto con la cocina como con los cuchillos y ha hecho vídeos que han sido auténticas maravillas virales porque lo hace muy bien, tiene muy buena técnica y además sabe editar muy bien los vídeos. Y este youtuber hizo hace tiempo, hace unos años, no recuerdo cuándo, en uno de sus canales grabó y subió una charla que dio para un público americano sobre cuchillos japoneses, sobre la historia, sobre la evolución, etc. Esta charla es de algo más de una hora en inglés, hablada por un japonés, con lo cual se puede hacer un poco denso. La estuve viendo el otro día y de todo lo que tiene, lo que más interesante me pareció es esto que os voy a traer hoy. Entonces, os voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Todo el crédito, tanto de los vídeos como de las ilustraciones, va para él, pero para ahorraros el tener que ver una hora completa sobre la historia, la tradición de Japón, la forja de katanas, etc. Pues para simplificaros lo que me pareció más interesante, lo que más jugo podía tener del vídeo, pues he imprimido estos esquemas y os los voy a enseñar en este vídeo. ¡Vamos a ello! Uno de los principales motivos por los cuales me he decidido a hacer este vídeo es que mucha gente, sobre todo en Occidente, compra cuchillos de un solo bisel, compra llanaguivas, compra debas, sin saber realmente qué es lo que está comprando, solo porque es japonés, porque es bonito o porque dicen que son unos cuchillos con un filo fabuloso, pero sin embargo, estos cuchillos tienen un uso muy concreto. De hecho, los propios japoneses, como ya os he dicho antes, utilizan cuchillos con los dos tipos de geometría. Este es un Gyuto, doble bisel, este es un Deva, un único bisel, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Tenemos aquí los dos perfiles de hoja, así que voy a apartar estos cuchillos a un lado y vamos a proceder a ver los esquemas. Este es un cuchillo para diestros, en caso de que fuera para zurdos, el bisel lo tendría apuntando hacia el otro lado. Eso es importante porque depende de hacia dónde vaya el bisel, el alimento cortado se va a desplazar hacia un lado o hacia otro. Y aquí tenemos resumidos, de la mejor manera posible, esto es lo mejor que he encontrado hasta ahora en internet, sobre las diferencias entre unos y otros. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que depende de dónde cortemos el alimento, cada uno, cada uno de estos perfiles de hoja va a tener una ventaja u otra. Los cuchillos de un solo bisel están diseñados, están fabricados a propósito para cortar láminas muy finas del borde del alimento. Son cuchillos que están especialmente diseñados para filetear y para hacer lonchas, para hacer filetes muy finos con facilidad. ¿Por qué? Porque la cara plana se alinea con el lateral del alimento y a medida que se va cortando, la cuchilla del bisel va desplazando el alimento. Esto permite un corte en vertical que genera una loncha hacia el lado impecable y perfecta. Este tipo de corte con este cuchillo tiene que ser en vertical, siempre hacia abajo. No se puede cortar del lado. Bueno, a la hora de limpiar, este es un cuchillo para limpiar pescado, este sí que se puede utilizar para moldarse a la forma del pescado, pero en el momento en que cortamos un alimento encima de una tabla, como puede ser un trozo de rábano con un usuba o como puede ser cualquier filete con un yanagiva, pues el corte tiene que ser en vertical. Cortar en oblicuo no aprovecha las características del cuchillo. Entonces en el corte en vertical va separando láminas muy finas, pero sin embargo, esto tiene una desventaja. Si intentamos cortar un alimento por la mitad, a medida que baja el bisel, se encuentra con resistencia por ambos lados de la hoja y esto tiende a desviarse hacia un lado. El corte, si intentamos cortar un alimento por la mitad con un cuchillo que tenga un solo bisel, lo que vamos a, en vez de conseguir un corte recto en dos mitades, lo que va a hacer es que la hoja se desplace y se desvíe de la trayectoria a medida que corte a través del alimento. Esto con un cuchillo de doble bisel, como puede ser este guiuto, es justo al contrario. Este tipo de cuchillos, como los biseles son simétricos, penetran muy bien en la mitad de los alimentos y vienen muy bien para cortar cosas en dos mitades. Sin embargo, y lo habréis visto si intentáis cortar queso o cualquier otra cosa un poco dura, que para cortar una lámina, para cortar una loncha, es más complicado. Generalmente no quedan rectas o se nos parte la parte de arriba o nos vamos metiendo y nos queda el final más grueso que el principio. Y esto es así porque el doble bisel no penetra bien en el lateral de los alimentos. Tiende a meterse hacia adentro o hacia afuera. Con lo cual, a la hora de hacer el corte de una lámina, no nos da un acabado tan fino como el que nos da un cuchillo de un solo bisel. Estos son los principales usos, las principales diferencias. Recordad que un cuchillo no es más que una herramienta y que hay que buscar la herramienta apropiada a cada caso. Os dejo a continuación con un par de vídeos, uno cortando con un cuchillo de un solo bisel y otro cortando con un cuchillo de doble bisel, para que veáis las diferencias que se ve bastante bien. Espero que os haya resultado útil el vídeo, que os haya resultado curioso, que os sirva para despejar alguna duda. Cualquier duda me la podéis poner por los comentarios. Todo el crédito va para Jun. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo de la charla, por si le queréis echar un vistazo. Y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Gracias!